i y muy buenas a todos gente que tal como estáis bien bienvenidos a un nuevo tutorial sobre cómo hacer un beacon que se active sólo por la noche oyea y va a ser el primer tutorial que a la noche si bien gente bueno como veis no tiene gran cosa en verdad vale vamos a hacerlo de día perfecto como veis se quita el bloque y se apaga vale esto es un tutorial muy rapidito vale vale aquí pondremos el pico vale esto que se ve que sólo sirve para decorar o bueno si queréis hacer un pico grande que sólo se hacía por la noche a vosotros pero yo lo podría sólo para decorar si veis sobrados en vuestros survival bien ponemos un sensor de luz diurna por aquí un bloque una de resta un antochita y un pistón pejoso con un bloque de estos perfecto pues esto no tiene más gente vamos a hacerlo otra vez de noche a ver vamos a ponerlo así perfectamente bueno espero que os haya gustado este tutorial y ya sabéis like favoritos chao